¡Hola a todos! Ahora que está llegando la calor os presento el nuevo casco de trial de la marca Evo, el ZONE 5 AIR, que a diferencia del modelo anterior, este es mucho más fresco gracias a sus dos nuevas entradas de aire superiores. La calota exterior está fabricada en policarbonato y la interior en EPS de triple densidad para dotarlo de una gran resistencia a los impactos. El forro interior también está hecho en diferentes densidades para que haga efecto muelle y se nos quede perfectamente ajustado en nuestra cabeza. También es hipoalérgico y se puede desmontar para cambiar o lavar. El cierre es micrométrico de fácil uso, rápido ajuste y fácil de quitar. Cuenta de un práctico visor solar de fácil accionamiento. Otro dato a destacar es que podemos jugar con la posición de la visera según nos convenga. Y su peso puede ir del kilo 100 al kilo 300 dependiendo de la talla que utilices, ya que está fabricado en dos calotas externas diferentes. Y por último decirte que viene con luz LED, pero esta solo funciona comprando el kit opcional que va instalado aquí detrás. Entregamos el casco con dos años de garantía, un manual de instrucciones, adhesivo de la marca, un kit de adhesivos reflectantes y la bolsa de transporte. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado el casco y nos vemos en el siguiente, fusionero, fusionera y fusionere.